Acabaron con la calle 80 por Josemiguel Santamaría Uribe a través de su cuenta de x arroba santamaría Uribe. Aunque no entendemos la ciencia cierta que tiene colapsada la calle 80 los domingos por la tarde, lo claro es que se ha vuelto intransitable. El trancor empieza pasando Puente Piedra, que es una de las entradas a Subachoque. Esta era tal vez la única entrada a Bogotá que funcionaba. Mientras un trayecto a Villeta a Bogotá era de máximo dos horas, ahora pasan las cuatro horas. Algunos de los factores que influyen pueden ser el no desarrollo de vías alternas como la Cota Suba y la ampliación de la calle 63 al occidente pasando sobre el río Bogotá. El traslado de parte del tráfico que entraba por la calle 13 se ha ido a la 80 para evitar el mal estado de ésta y la congestión. El colapso en autopista norte que manda carro Chia Cota y Siberia para entrar por la 80. La aprobación por parte del municipio de Cota es centro de eventos sin infraestructura necesaria. No hay vías de acceso, ni suficientes parqueos. Nunca debieron aprobar la arena a Bogotá. Como ven hasta ahora, no ven soluciones posibles. La infraestructura de Cundinamarca es penosa. El puente que hicieron sobre Río Bogotá hace unos años es un elefante blanco. De más, no hay nada en desarrollo o a futuro para solucionar el problema. Si seguimos eligiendo personajes que no ven más allá de su propia billetera y que los tiene sin cuidado el bienestar de la comunidad, nunca vamos a salir adelante. Desafortunadamente, Cundinamarca se volvió a equivocar. Una mala noticia. El Regiotrán, como está concebido, no va a mejorar el tráfico. En algunas ocasiones no va a empeorar. Imagínense que el tren va a parar en los semáforos de Faca, Mosquera y Madrid.